Ahora sí, el pitazo de Osto Hitch, ya está jugando Luciano Rodríguez con Arias. Allí la pelota viene para Danilo Asconegui, con gol en contra de Lima, entonces gana Progreso. La rebota fenómeno a Colmán, Asconegui, le queda a Rodríguez, va de frente. Volvía Toledo en la marca con él, allí está de nuevo Luciano. Apertura para Olaizola, el centro de Olaizola se mete Rosso Colmán. ¡Gol! De Progreso de Colmán, de Gastón Colmán. Ahora sí, no hay dudas, no hay dudas, le quedó picando en el punto penal. La manda a guardar, señoras y señores, antes del minuto del segundo tiempo. Progreso saca dos de ventaja, el goleador Gastón Colmán. Progreso 2, Deportivo Maldonado 0. Y es un gol que puede empezar a definir la historia del partido, porque saca dos de ventaja, porque es un gol desde lo anímico clave, desde el vestuario, casi que en la primera acción, colectiva, ofensiva, termina sacando estos dos goles de ventaja. Colmán que había tenido una participación directa y determinante en el primer gol, más allá de que después quedaba esa duda si era Marta, si era en contra. Pero, en definitiva, apareció Colmán para pegarle duro ya dentro del área y mandarla a guardar en este arranque de complemento. Sexto gol de Progreso en el clausura, el segundo de Gastón Colmán, quien ya había matado.